Al conmemorarse los 53 años de la fundación de la Escuela Preparatoria Nº 6, esta cabecera municipal, este lunes se efectuó un evento en el que fueron entregados reconocimientos a los ex directores que estuvieron presentes en el acto en la cancha deportiva del recinto escolar. La ceremonia fue presidida por el alcalde de Tecpan, Yacir de Loya Díaz, acompañado del director Marcos René García Pérez y por el representante del rector del Aguagro, Javier Saldaña Almazán, Carlos Saavedra Sánchez, coordinador de la zona sur escolar. En su mensaje, Saavedra Sánchez reconoció la labor que hacen todos los días los maestros y alumnos del plantel educativo. Principalmente los deseos de superación son los que hacen que destaquen en el ámbito estatal como institución educativa. Celebrar aquí el aniversario, son 53 años que cumple la preparatoria, 50 generaciones que han dado al beneficio del Estado de Guerrero, al desarrollo de la región de la Costa Grande. Y decirles que se mantengan en unidad, sigan en unidad. Ahorita no hay procesos electorales ni dentro de la universidad ni fuera, se vienen durante dos años. Pero más que nada trabajar en unidad por los estudiantes, porque nosotros como universitarios nos debemos a nuestra base estudiantil. ¿Es la instrucción del rector también estar al pendiente de todo lo que haga falta dentro de los centros escolares? Así es, dentro de las gestiones del ciudadano rector es que nada haga falta dentro de las escuelas. Somos una universidad muy grande, con más de 90 mil universitarios, de las que pocas reciben menos presupuesto por alumno a nivel nacional. Sin embargo, gracias a las gestiones, al apoyo que se ha hecho, al cuidado de los recursos que se reciben, se ha podido mejorar todas y cada una de las unidades académicas. ¿Cuál es la fecha que tienen ustedes ya para cerrar este ciclo ya previo a las vacaciones de diciembre? De acuerdo al consejo universitario y al director general de planeación, de personal, perdón, estamos yéndonos como el 22, 23 de diciembre aproximadamente. Las áreas administrativas se siguen elaborando normalmente, así que pueden seguir con sus trámites de aquí al 20, 22 de diciembre sin ningún problema. ¿El mensaje de fin de año para los padres de familia, los alumnos? Bueno, desearles que se la pasen en armonía con su familia, es una época del encuentro, de perdonar, de estar con la familia, vaya. No dejen solos a sus hijos, muchas veces uno por el trabajo desatiende esa parte de la familia, más en estas fechas, aquellos que se dedican en la parte del turismo, en diferentes partes de la región, pues es un poco difícil, ¿no? Porque es la temporada, como así le dicen, pero también darle el cobijo a la familia, que la familia es lo primordial dentro de toda base y de todo hogar. En su momento, el director del plantel escolar, Marcos René García, añadió que la Universidad Autónoma de Guerrero siempre ha sido parte de la historia de nuestra entidad, tal como lo ha sido la preparatoria número 6 de Tecpan, lugar donde se han formado miles de tecpanecos que ponen muy en alto el nombre del municipio de Galeana. Pues más que nada felicitar a toda la comunidad universitaria que integra la preparatoria número 6 por este 53 aniversario que lo cumplimos precisamente el 11 de diciembre. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero se ha llegado a esa meta, ¿no? Claro, más de medio siglo de esfuerzo en la educación se dice fácil, de educar a tantas generaciones que hoy en día son profesionistas de provecho. Me siento orgulloso, profe, de haber sido o todavía seguir siendo por muchísimos años parte de esta casa de estudios. Pues imagínate, tengo ya 29 años de servicio en esta preparatoria, impartiendo las clases de matemáticas, de física, en su momento de estadística, toda una vida dentro de la escuela preparatoria y me siento lógicamente satisfecho y orgulloso de representarlos en este momento que cumplimos 53 años de vida. Estamos en una época pues de edad, sobre todo de buenos deseos. ¿Qué le desearía a los alumnos y a los padres de familia? Bueno, a los alumnos y a los padres de familia de parte de mi esposa y de mis hijas, una feliz Navidad y un próspero año nuevo que tenga, que sea un año de éxitos y de muchas salud, así es. En tanto que los ex directores Javier Lobato Arismendi, Fernando Espíritu Rivera y José Emilio Abarca Hernández recordaron todo lo que han dado a la prepa 6, las generaciones que han formado y que ahora son parte de nuestra actualidad. No, pues es una gran felicidad venir a este acto de celebración de un aniversario más de nuestra escuela preferida, junto con la Moisés Sáenz y es una gran satisfacción haber estado con todos los alumnos que fueron en ese tiempo mis discípulos, pero hoy también vine porque yo sabía que iba a encontrarme con muchos amigos como ustedes y mis compañeros de trabajo. y debo decirles que ayudé a infinidad de alumnos a ingresar a escuelas superiores. Yo fui solo un eslabón. ¿Ese es lo que quería que los alumnos saliéramos adelante? Salieran adelante. Que nos formáramos académicamente. Así es, pero la base de ese trabajo académico fueron mis compañeros. Ese es su mejor regalo, maestro, que le dio la vida. De la docencia. Este es el mejor regalo que me ha dado la vida, junto con mi familia. Desde la historia de mío, aquí en la escuela, es un poco largo. Como trabajador tengo 35 años. ¿Todavía nos sentimos útiles? Sí, pero también antes de eso, en 1972, yo fui alumno de esta escuela. Yo aquí terminé la preparatoria. ¿Fue de los fundadores? No, la fundación fue en el 66. Yo llegué en el 72, cuando era directora de la maestra Gladys Suárez Menéndez. ¿Era la tañata de cáncer? Así es. ¿Usted fue alumno? ¿Fue parte, pues, como quien dice, de la estructura de esta escuela? Sí, como alumno, como consejero universitario, como director. También fui director durante 5 años. Y después como docente, hasta la fecha. ¿Es lo más importante que le ha dado la vida, servir como maestro? Por supuesto, que el que sirve, o el que nace para servir, es el que tiene la recompensa. Y yo espero tenerla y seguir adelante. Primero llego aquí con horas de educación física. Estoy trabajando un poco lapso con ocho horas. Posteriormente me empiezan a llegar un poquito más de horas. Me da la oportunidad para estar de subdirector. Y bueno, en un periodo donde al director que estaba por algún problema que hubo, me quedé encargado de la dirección. Y tratamos de, pues, traer a los chavos los beneficios que necesitan. Como bueno, esto que está ahorita, pues, que es la oferta educativa para los muchachos, que posteriormente se ha hecho. Estamos, estábamos tratando de traerle cursos a los maestros. Y bueno, es lo que hemos aportado actualizando a los maestros. ¿Su mensaje final, maestro, en esta temporada ya de vacaciones de fin de año? No, pues, esperamos que los muchachos carguen pilas en estas vacaciones. Son las vacaciones esperadas no nada más por los muchachos, por toda la comuna de las universidades, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y pedirles a los muchachos que carguen sus pilas para que en enero y posteriormente, el inicio del siguiente semestre en febrero, pues, lleguen con muchos fríos para poder, este, obtener mejores calificaciones. Mientras que los alumnos de esta escuela, Alicia Areli Jiménez Zamora y Juan Rafael Campos Hernández, subrayaron que es una de las mejores instituciones académicas de la región, la Escuela Preparatoria Nº 6. Por esa razón, están muy orgullosos de formar parte de su comunidad estudiantil. Para empezar, me siento orgullosa de ser parte de esta porque me ha brindado conocimientos que me servirán en mi futuro laboral y académico. Y me siento muy bien, muy contenta de formar parte de esto, muy alegre. Dentro de, pues, los planteamientos que te hacen los maestros es continuar adelante, formándote académicamente, ¿qué mensaje le darías tú a los jóvenes que en esos tiempos tienen más oportunidades de lograr tener una carrera universitaria? Que si los jóvenes tienen la oportunidad de seguir adelante, la aprovechan, porque, pues, la vida es difícil. Sin universidad es difícil y con universidad, pues, sería mucho que mejor que aprovechen cada oportunidad que tienen, cada momento, que todo les va a servir para después. Para mí es un honor y me gusta representarla como con este, con esta responsabilidad que todos los alumnos nos dieron porque fueron elecciones y esperemos cumplir y si no, que nos demanden también. ¿Para ustedes está funcionando la academia aquí dentro de la escuela? Sí, como toda universidad, como todo, hay ciertos disgustos, pero vamos trabajando de la mano con el director para que todo esto salga mejor. ¿Listos? Como quien dice, para cuando ya ustedes emigren, vayan a buscar la carrera universitaria. Sí, y ese fue el propósito de esta feria. Nos reunimos con varios, con el maestro Julio en general, que él, conmigo y otro compañero del consejo, nos tocó el ámbito académico, a la compañera el ámbito cultural, y nos dimos a la tarea de contactar varias universidades porque, yo lo digo como alumno de tercer año y como ya lo sentí, que no sé qué puede hacer del futuro de mí, entonces necesito ver más universidades. Más o menos, ¿qué planeas? ¿Qué planeas tú? Estudiar. Relaciones públicas, comercio. ¿Y tú? Ingeniería petrolera. Ya sabes a lo que vas. Al término de este evento, también fueron representados los stands de las escuelas públicas y privadas que existen en Guerrero, sobre todo para que los jóvenes y los padres de familia se enteren de las opciones que hay para que sus hijos continúen adelante con la preparación académica. Con imágenes de Servando Mellín, informó para CN6 Noticias, Alberto Solís Loeza. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.